¡Viva la bolsa! ¡Arriba el hijo de la chistabordera! ¡Aquí está mi madre! ¡Póra de otro! ¡No tenemos tan culeros! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Más duro, señor! ¡Más duro! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Más duro, señor! ¡Ay, cabrón! ¡Chirme, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Más duro!